La pregunta hace a los medios, señores, y tiene que ver con esto. ¿Auguran ustedes el fin de la televisión y de la radio, tal como se la conoce hasta ahora, en el sentido de propuestas fijas que te dan una programación y tú solo podés elegir entre escucharla y o verla o no? Está bien, está bien. O estos cambios de Netflix, de los playlists, de todo lo que está revolucionando en internet, van a acabar con la tele de texto como la conoce. Aquella tele que uno llegaba de la escuela con la cocó y la galletita y esperaba la señal de ajuste. Bueno, esa tele, la nuestra, sí, ya acabó, ¿no? No, lo que yo creo que van a cambiar, primero que nada, ya no creo que tengan la misma audiencia que tenían antes, ¿no? Mirá cómo se sienta para hablar de esto, porque ya está... Ya estaba sentado. Habla como si... No, lo acababa de cambiar los contenidos, vas a tener que dar contenidos que no los tengan los otros. ¿Eh? Como producir el productor. Por ejemplo, un informativo es insustituible. Claro. Es Adrián Suárez. Informativo, el de la noche, los informativos son insustituibles. De acuerdo. Por ejemplo, un bendita te veo me parece que sí. ¿Puedo ir a una reunión de esas con vos, de las de la guitarrita? Ay, María, no sé qué sé vos. Vamos a... De oyente. Sí, de oyente. O de asistentes. Yo anoto. Vas a aprender. Tomo nota de lo que decís y de lo que te dicen. El medio radio se anuncia su fin desde hace 50 años. Por ejemplo, desde el 50 cuando aparece la televisión y vive y lucha 65 años después. La televisión no va a morir, sí va a cambiar su forma. Está claro, ¿no? La forma de consumo del medio sí va a ser distinta. Lo que pasa es que... Capaz que Canal 10 o el 12 o el 4 no va a ser como hoy que tenés el informativo a las 19. Si no, el informativo se hace a esa hora y... Pero se ve en streaming cuando a vos se te cante el KTG y será todo así en un momento. Por eso, pero no. La pregunta de Leye es, ¿la tele, cómo funciona hoy, deja de existir? Yo creo que falta muchísimo. Acá en Uruguay... 30 años, 20. Para mí, en 40 años deja de existir la televisión. Como hasta hoy. Y se va a ver solo por internet. Claro, por eso. Le estoy dando demasiada vida. A reventar 20. Y se ve solo por la web. He sido de Netflix hace un mes. Cuando quiera, se dijo que le quedan 20 años a la tele con una conocida. Para mí le quedan 20 años en el primer mundo. Acá, 40. Yo creo que hay una cosa... Para mí, primero, cada vez que sale un medio nuevo, se augura la muerte del presidente y eso no ha ocurrido. El cine, el teatro con el cine, así todo. No ha ocurrido que se ha resignificado. A veces potenciándose. La fotografía, lo creo que la pintura se liberara de su misión documentalista. Retratista. Claro, exacto. Y así ocurrió con muchos... A mí me parece que... Yo creo que va a ser decir... Incluso el libro en papel... También elaburaron la muerte y cae. Sí, 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 sí. Y bueno, y los diarios está... Pero eso, por ejemplo, en la radio... Pero hay dos cosas, me parece, que le aseguran perdurabilidad, aparte, al menos, del modelo que existe. Una es la simultaneidad en ver socialmente ciertas cosas como un informativo. Cosas que hacen a la sociedad a la vez o más o menos el mismo día. Porque ahí ya la sociedad se disgregaría. Hay muchas cosas que puede ocurrir, pero creo que no. Que eso asegura una cosa, lo local, ¿no? La importancia del lo local. Sí. Y después la otra cosa que yo no desestimo es... Que a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Creo que todos lo experimentamos con las Playlist, mismo con Netflix. Está alucinante el poder elegido. Pero en un momento, a veces, querés que te den las cosas medias a más y que te sugieran a vos qué programación vivir. ¿Se entiende lo que voy? Uno se aburre de las mismas elecciones de uno mismo y a veces necesita que le sugieran... Te voy a explicar, es la del espectro corrido que me pasó a mí en Punta Cana. Tenía todo para elegir y cuando no me supe administrarla. Te abrumó, claro. Me abrumó poder elegir todo el tiempo. Claro, claro. Que a más que hubiera... En un momento hubieras deseado que... No pude hacer la de mandarino, que va y un día hay cosas de pollo y la otra tenía torta, jamón y queso, y te vas llevando a verlo. Exacto. Pero igual yo, por ejemplo, en la radio, que fue el disparador de este tema, ¿no? De lo de Finlandia. Por lo menos yo creo que la radio tiene mucha más perdurabilidad en el sentido de... Primero que la podés ir escuchando a otro lado, me podés ir ahora con los teléfonos también, pero es como esa cosa de la radio en vivo, ¿no? Claro. De lo que está pasando ahí. Y cabazos es el único medio que permite hacer otras cosas a la vez. Claro, claro. La radio es compatible con internet incluso. Eso es una. No, y ahora está el loco hablando al mismo tiempo que yo. Por ejemplo, de noche, que a mí me gusta escuchar radio. A mí me gustan los programas que están en vivo, que está ahí el loco. No cambia nada, capaz, porque yo no llamo a los programas, pero me gusta saber que está ahí el loco. Es la ventaja de la radio y el deporte. Él está ahí, está en el mismo momento que yo. Lo mismo pasa con el deporte. El deporte, si no es en streaming, no existe. No es lo mismo ver Uruguay-Colombia a las 23, que verlo cuando estás cuando. La obra grabada, aunque voz auditivamente, por ejemplo, en el caso de la Océa, lo mismo, no es lo mismo. Y lo que explica que no es lo mismo es lo que desarrolla el filósofo Walter Benjamin, en su famoso escrito, la obra de arte en la era de su reproductividad técnica. El loco dice, si se puede ópticamente imitar, tecnológicamente, de manera idéntica, un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, que vos a los ojos no encontrás diferencia, ¿por qué sigue siendo importante el original que está en el museo y que uno nada más sabe, porque no lo ve? Sabe. Confía. Es lo que se llama el aura, el aura de la obra de arte. Por lo cual, los recitales siguen siendo fundamentales a pesar de que estén los discos. El aura, ¿no? El participar congregadamente, o el saber que se está frente al original, o el estar participando de un hecho que está ocurriendo en ese tiempo, ¿no? Bueno, por eso yo creo que la tele tiene menos vida, porque el aura de la tele en vivo, para mí, se va a terminar viendo en internet, no tan así la radio. Pero yo creo que eso funciona con un informativo, por ejemplo, pero estamos acostumbrados a nuestro medio de ver, por ejemplo, telenovelas que terminaron hace 6, 7 años, y acá la gente... Pero vos no estás en Brasil, vos estás acá, y la función social de simultaneidad, no te ocurre con el otro día en el trabajo, no te ponías a hablar de lo... Aunque haya... No te ocurrió totalmente, no hay una cosa que no pasa con la historia, y es que nosotros trabajes que hicimos ver acá, en una de las comedias de Netflix, nosotros íbamos porque íbamos todos en cartel, y la gente tampoco, pues, la fue a escuchar, tampoco. Pero igual, yo lo que creo también es de cambio de cartelera, que podamos escuchar, de frente a las novelas, porque aparte, en un momento también, vos vas a decir, ¿para qué la voy a esperar a Tele 12, o a Canal 4, al día la podré tener? Que la pase, si yo la puedo ver en la barra, que ya se puede hacer, pero no sé, la gente todavía no, no... Todas se pueden ver, esperanza mía, ya se puede ver, las turcas que mismo, están todas podridas. Pero hay programas que no, esos programas, por ejemplo, La Mañana, revistas, que tienen que ver con lo que está pasando ahora, o por decirte, Buscador, o los informativos, o los programas deportivos que hablan de los goles de ese mismo... Por eso para mí, la producción nacional, que es una cosa que hasta ahora, en el caso de la televisión, en la radio, de por sí es así, pero en la televisión, lo utiliza a veces como una manera de prestigiarse, posicionarse. En realidad, es la sobrevivencia, Vanessa, porque realmente lo local empieza a ser más importante para un medio que cualquier enlatado que puedas traer, cada vez más. Es paradójico. ¿Está bien que los parkings tengan ese cartel que dice que no se hacen responsables ni por el robo, ni por el incendio de tu vehículo, cuando vos estás garpando justamente por seguridad? ¿Qué tema? Está bien el tema elegido, porque es una cosa que uno lee ese cartel y no deja de... Para mí no está bien el cartel, está mal. Te tenés que hacer cargo del auto que afanan si sos dueño del parking. Para mí está bien el cartel. Porque te lo están dejando de propiedad. Si el loco te avisa... El loco, mirá, vos venís a contratar a su aviso, yo te aviso que si te lo afanan, lo roban, yo no tengo nada que ver. Pero se supone que si estás pagando por el parking... Porque se supone que vos le estás poniendo un cartel que dice que no te haces cargo. Bueno, está, pero si sos... El problema justamente, si no hay cartel y vos supones algo, cada tipo te está diciendo es un contrato, che, mirá, esto es así, pagás 5.000 pesos. Vos pagás un techo nomás, no pagás otro. Está bien que te avisen, ahí estoy de acuerdo. Está bien que te avisen, pero está mal que no se hagan responsables. Yo creo que está bien... El cartel, la pregunta que es el cartel, para mí está bien ponerlo porque te saca de duda. Vos ya sabés, te lo roban o te lo incendian, no tenés que chistar. No, claro, pero capaz que la pregunta va en otro sentido. Pero el incendio es más llevable, porque si es un... Pero para estar hablando con... Perdón, ellos están hablando de cosas diferentes. Pero los robos no deberían eximirse, porque vos dejás ahí más que no te robas. Pero lo que pasa es que están hablando de cosas distintas. Ponés el cartel, está bien porque avisás. Y si la pregunta es eso. No, pero está bien que no se hagan cargo del robo del incendio. Ah, bueno, cambiaste la propuesta entonces. No, no, pero iba en ese sentido. Claro, claro. Iba en ese sentido. Bueno, para mí no está bien. Obviamente, si no se hacen cargo, está bien tiempo para el cartel. Claro, te avisa. Lo que está mal es que no se hagan cargo para mí del robo. Me aviso que si entras a este boliche te tocamos el culo. Está bien, bueno, está bien que me avises si me vas a tocar el culo. Pero está mal que me lo toques. ¿Sabes por qué no creo que está mal? Porque, a ver, pienso, pienso, pienso. Yo lo que creo es que los tipos, para poder asegurarse realmente de que el auto no te lo roben, capaz que tendrían que tener otra infraestructura que los tipos no están dispuestos a pagar, por ejemplo. Vos ahí, en realidad, lo que te están dando, por ejemplo, un estacionamiento del centro, es un lugar para estacionar. Ya no es ni techo, es un lugar donde los puede dejar el auto porque no hay lugar para estacionar. El señor te dice, yo te lo dejo acá, este terreno es mío, es como si lo dejaras en la calle. Pero para mí le tenés que dar el plus a esa persona que pagó. ¿Y cuál es el plus? Cuidarle el auto, no es tanto, ¿no? No, pero es otro precio y es otro contrato, me parece. Yo creo que te lo cuida en el auto, pero no seas responsable. Porque si vos tenés que hacerte responsable, como, por ejemplo, yo poniéndome en el lugar del dueño del garage, ¿no? Vos ahí tendrías que firmar un contrato de acuerdo al valor del auto, en el caso de que haya un robo, que haya un incendio, no vale 50 pesos la media hora, hacerse cargo de, te tenés que pagar dos lucas. Yo entiendo, tenés que hacer otra infraestructura. Claro, sale un seguro. Sale baratísimo, que te lo cuiden por esa plata también, pero, yo qué sé, lo del incendio lo comprendo. Pero, ¿sabes, perdón? Porque lo del incendio es una fatalidad, que se haga cargo de un seguro. Yo te voy a explicar otra cosa, te voy a explicar otra cosa. Aparte tiene un montón de autos y son tres pibes. Lo del incendio lo tenés que tener asegurado contra el incendio. Y lo de robo también lo tenés que tener asegurado. Pero me parece que, en el tema robo, robo... ¿Sabés por qué, aparte, creo que está... ¿Por qué los tipos se cubren? Porque nunca falta el vivo que tiene el auto rayado y le dice, me rayaron el auto. No, pero... Ponés que no te lo roben, pero me lo rayaron. O me robaron la radio del auto. Y yo que no puedo andar controlando si vos tenías radio de auto cuando llegaste. O me robaron 100.000 dólares que tenía vos. No, eso sí, pero acá están hablando de robo. Los tipos se limpian porque, o sea, no pueden estar pendientes de autos que entran y salen permanentemente. Para mí no está mal porque los tipos te lo aclaran antes vos. Esto es como que lo dejaras en la calle. Pero no hablan de rayones ahí. Ahí hablan de robo del auto, que te desaparezca el auto, ¿entendés? Pero vas vos, se olvidaron de darte el ticket. Te llevaste el auto y después le decís que te lo afanaron. Esto es un control que los tipos realmente tienen que tener. Si tuvieran que hacer cargo, que no creo que lo puedan pagar. O lo pueden pagar, pero no les interesa. Sí, arranqué pensando la cosa y me convenciste, Pineruro, con tu locuacidad. No, 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 a mí no me convenció, ni en pedo. ¿No? Para mí no está bien que no se hagan cargo del robo. De lo del incendio, sí, está bien que no se hagan cargo. Pero el robo, no. Pero es más o menos, es una fatalidad parecida, en realidad. No, no, pero la del robo es por un descuido tuyo, también, si lo estás cuidando. No, hay más cuando casi siempre en los garajes las llaves quedan en el parabrisas, ¿no? Ojo, si entran tres con metralleta, te ponen el bufo en la cara y se llevan el auto, bueno, ahí no sos responsable. ¿Me explico? Hay situaciones especiales, siempre hay excepciones, ¿no? Pero aparte, la mayoría, o todos los autos, como creo que ahora es obligación, ya están asegurados contra el robo. Sí, sí. No, la mayoría es contra terceros, nomás que no incluya robo. Bueno, pero hay muchos que están con robo. Hay muchos, sí, seguro total. Estos son 19 amigos. El viernes van todos a un baile de travestis. El sábado... Perdón, pero ¿dónde se consigue la información para ir a un baile de travestis? Yo qué sé. Mirá lo que hacen el sábado, aparte, porque lo del viernes te puede sorprender un poco, pero lo del sábado es aún más sorprendente. Salen de nuevo, porque les encanta la noche, y cuatro van a bailes con gente heterosexual. Ajá. Pero 15 vuelven al baile de travestis, al mismo del viernes. Y la pregunta es, ¿esto dice algo del grupo? ¿Del grupo o de los que...? Bueno, define al grupo, si 19 van a baile de trapo, y al otro día 15 vuelven al mismo baile. Yo te voy a decir... ¿Define al grupo? Yo tengo... Evidentemente... Lo voy a decir con total sinceridad. Manta las letras. No me atrae para nada a los travestis. ¿Por qué tenés que aclarar para opinar antes? No importa tu opinión. Pero evidentemente algo tienen... Porque yo tengo dos amigos que les gustan los travestis. Hombres, sí. Los amigos varones. Que tienen... Fetiche. Sí. Sí, sí. Te diría que hasta lo prefieren, por lo menos en la joven, en la noche, antes que... Sí, yo creo que dice algo el grupo esto, ¿no? Dice algo el grupo, habla de un gusto sexual bien marcado. ¿Pero van a bailar o van a tener relaciones sexuales? Van a bailar, pero uno, si es soltero y sale a bailar viernes y sábado con amigos... Y van a buscar algo. Algo comen. Van a buscar algo. Yo tenía un amigo que iba a bailes gay, porque en los bailes gay van chicas solteras, que les gusta el ambiente porque dicen que no las molestan. Ah, claro, es verdad eso. Que había muchas chicas bailando, divirtiéndose. Muchas chicas lindas en los bailes gay. Muchas chicas muy lindas. A un boliche que era muy conocido cerca de la intendencia. En la calle... ¿Spock? Efectivamente. Sí, sí, fui a Spock. Y minas las minas. Minas muy lindas, heterosexuales. Y después fui a uno una vez en la calle Paisandú, puede ser que se llamaba Metrópolis. Claro que sí, un clásico. Era un infierno de guachas. Y las chicas van a ir porque no está el mamado comiendo orejas. Entonces hay muchos gavilanes que van a picotear a estos lugares donde las agarran desprevenidas. Claro, pero pará, vos estás hablando de tu amigo de un baile... Estamos hablando de baile de travesti. No, por eso te digo. Capaz que uno va a ir por diversión, digamos, por pleno bailongo. Sí, pero si de un fin de semana, que sos soltero, tenés tres noches, elegís ir dos al baile de travesti. Hay un gusto ahí. Hay algo que te atrae. El camino está marcado. Hay algunos, seguro, ya se está haciendo agarrar, ¿no? Fuerte, no, pero... No, a la mayoría de los muchachos les gustan los hombres. Y sí. No, guarda, en el interior es sabido que el tener relaciones con un travesti no te hace gay, sino que lo hace gay al travesti, digamos. Claro. Te hace más hombre. Es la clásica, ¿no? Ay, te homologa como hombre. Claro, sí, sí. O sea, vos te estás juliendo un hombre, pero vos no sos gay. El gay es el otro. Claro. No, 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 no corre como una relación homosexual. No, no, ni ahí, ¿no? Qué cosa más extraña. Yo tenía entendido que eso... Lo hemos hablado acá con veces. No, yo tenía entendido que, aparte, porque lo escuché de psicólogos, tenía entendido que era solo en la cárcel ese concepto, ¿no? Bueno, y no hay opción, ¿no? En la cárcel, claro, como no hay opción, el activo está considerado un tipo heterosexual, si quieres. No tiene por qué ser homosexual, solo cuando está privado de su libertad. Si este grupo lo hace como una actitud de esparcimiento, sana, sin burlas, sin el golpe bajo y toda esa chanchada, para mí habla de que es un grupo humano fantástico. ¿Sabés qué debe ser un grupo humano muy divertido? Sí, obvio. No tengo dudas que es un grupo humano muy divertido. Y es un grupo humano que está en permanente, permanentemente en búsqueda de la felicidad. No, y lo que debe ser el grupo de WhatsApp. Si no está en permanente, está en permanente en un fútbol 5, ¿lo qué? Lo que debe ser el grupo de WhatsApp de ese grupo. No. ¿Compartirán conquistas? Una maravilla. Mirá lo que me levanté ayer. Mirá lo que era el termo de este muchacho. Hay un boliche muy conocido, Melo, que se llama El Centauro. Pa. Nada más que aclar. Debe ser una banda divina esta. Divina. Pero gusta más de los hombres que de las mujeres. Absolutamente. Eso está clarísimo. Absolutamente. Ahí hay un temita que... Sí, son de... Están... Es una barra que está para la juca. Él está casado. Muy bien con su germo. Muy bien. Ella, según por lo que escuchamos, el tono de voz, ella es una mujer bárbara. Sí, pero él confesó acá que no se casó con el amor de su vida. No es el amor de su vida y lo sabe. Dice que el amor de su vida es una novia que tuvo en la adolescencia. Tenían 15, más o menos. 14. 14 ella, él capaz que lo mismo, o 15. 20 años después se la vuelve a encontrar y ella está dispuesta a tirarse a la piscina. A iniciar una nueva relación con él. Y él la sigue considerando, dos décadas después, el amor de su vida. Hoy con 35 años ambos. ¿Qué hace? Adelante. Lo tengo clarísimo. Digo, ¿querés tirarte a la piscina? Sacá cupón era Neptuno que yo... Hacete socio de un club. Así nomás te digo. Es imposible que el amor de los 15 sea igual a los 35. Eran dos niños y ahora son dos adultos. Y además, hoy cuando se encuentren van a ser casi desconocidos. Quiero decirte que esto no es así porque a mí me ha pasado y estoy viviendo un momento de felicidad y de plenitud único. Pero hay un detalle, hay una gran diferencia. Él tiene una pareja ahora. Y es una pareja que es buena gente, que es bien y con la que se lleva bien. Y ella no tiene nada que perder. Loco. Pau, mira las palabras de mis compañeros. El amor de tu vida, aquella idealización... Está idealizado. El amor que tenía a los 14, 15 años... Quedate con esa idea y chao. Me parece que tenés muchos juegos, sobre todo si tu mujer es buena gente, si estás bien en pareja. No, y capaz hay más detalles. Quedate con las ganas. Para mí, quedate ahí. Suena conservador, pero es la verdad. ¿Qué más lindo que tener una excusa para después achacarse toda la vida de Silubi? ¿Pero por qué te querés autoflagelar? ¿Vos? Porque te gusta achacar tu cosa. No, y porque está lindo tener esa larga metida en el pez. Si lo hubiera hecho, ¿no? Claro. Y eso va a quedar para siempre. No, no, pero pará. Lo va a quedar para siempre. Y si agarra viaje con la otra. En los seis meses se da cuenta que es una loca de mierda. Lo sabe. Va a decir, cagué toda mi vida. ¿Sabés qué? Con esta mina que era mi vida. Tiene grandes chances que son desastres. Por un espejismo. Por una ilusión. Por una ilusión que quema de la película, ¿no? El amor de tu... Si estuvieras soltero, qué buena suerte tuviste. Mirá, soltero y justo te aparece el amor de tu vida. Sí. Pero me parece que si da que eres a tu mujer. Tu mujer es buena onda. Están bien. Por lo que dice, está pasando un momento de la vida bárbaro. Espejitos de colores. Sí. Agrego este comentario. ¿Vos opinaste? No. Pero más o menos deslizaste de algo. Yo creo que no hay respuesta ninguna del exterior. Tiene que escuchar su corazón. Y es la cosa más definida. Pero jugátela por un camino. Me parece que estabas por agarrar nuestro camino. Por tu nivel intelectual. Y más jamás te tiraron una revista de nada. Pero sería hoy la primera vez, me parece. ¿Por qué? Porque viste que acá se tiran revistas cuando pasan así. Viste que hay un respeto por eso. Hay que escuchar. Pero estuviste a punto de agarrar nuestro camino. Sí, venía más perfilado por otro. Venía perfilado para eso. En el caso me convencieron. En el caso me convencieron. El corazón, si habla en este hombre, ella dice que tiene que emprender la aventura. Tenés que pensar aparte que estás con una mujer que te quiere, que querés, y que por lo que cuentas, bien. Es una mujer bien. No qué sé. Y lo otro sucedió hace mucho tiempo. Las personas cambian. O sea, puede ser cualquier cosa. No, esta puede ser tremenda. Claro. Hay grandes chances que sea un fracaso eso. Ese emprendimiento. No, capaz que no. Pero... Pero capaz que sí. O sea, tenés las mismas posibilidades de fracasar que de tener éxito. Con esa mujer que casi no conoces hoy. Hay que manejar opciones también de riesgo, ¿no? Hay que manejar situaciones personales, familiares. Mil cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque estamos respondiendo como esta mesa de amigos que somos de nuestro público, nuestros oyentes. Y los amigos en general siempre recomiendan las cosas que son más tangibles, más lógicas. Más terrenales. Más razonables, claro. Y la recomendación va a ser siempre más consoladora. Porque la pulsión de dejarlo todo por una aventura que puede ser un espejismo, una ilusión de la adolescencia, solo él la puede sentir, esa adrenalina bestial. Y nosotros no la compartimos. Hay una que tiene a favor también, en el sentido, si quiere agarrar el camino de la locura, de la adrenalina. Que él no tiene hijos. O sea, por un lado, tendría que arreglar las cosas con su mujer, seguramente le lastimará, es una cagada, ¿no? Pero de última, puede seguir su camino. Y es admirable que 20 años después, la verdad, a mí me sorprende que 20 años después la siga considerando el amor de su vida y nunca, nunca se haya enamorado más que esa vez en estos 20 años, ¿entendés lo que te digo? No, yo creo que cuando dice el amor de su vida se habrá enamorado. No, no, pero nunca se enamoró más que con aquella guacha. Pero lo que yo creo es que con aquella no se va a concretar nada. Tuvo otra pareja antes y otra pareja ahora. Y la verdad de la miranesa es que siempre cuando uno se entra a enamorar, todo parece encantador, sublime y demás. Hasta que empezás a leerle el pedo, a los pedos, a la otra persona, a verla comer, a verla en sus aspectos más denigrantes, ¿no? Empezás a conocer el defecto y bueno, y eso es la vida en pareja. Es menos atractiva que la no experiencia, que es un cúmulo de fantasía que se puede llenar de huevo. Yo creo que él debería, mirá, hacerlo así. Pero siempre es así, ¿eh? No existe otra cosa que no sea, con el tiempo, una cosa que va perdiendo esa primera impronta fantástica y sustituyéndola por otras cosas, ¿no? Y quiero agregar algo que me asocio a lo que dijo el pelado Cordera ante la pregunta recurrente de si vuelve a ver suite o no. Que él decía, lo más problema es que vuelva a ver suite. El tema es que ni nosotros, ni yo, ni ninguna de la gente que jode y quiere que vuelva a ver suite va a vivir y sentir lo mismo que cuando era más joven o cuando era antes. Porque capaz que este oyente dice, va, a los 14. Pero claro, un amor enamorado de los 14 no es un enamoramiento de los 40. Sí, no vas a poder ir a pasear a la rama de la tarde porque ahora tenés que laburar, por ejemplo. Hay otras cosas que de ella no conociste seguro. Segunda pelota especial.